Hola gente de youtube que tal como vamos bien si aquí os traigo una cosa que me llamó mucha atención cuando vi el canal de eGamers el anuncio de formula 1 online si si formula 1 online donde puedes personalizar tu coche, añadirle no se que, no se cuantos vale, también el logo por si veis aquí veis esa cosa tan fea con una cruz y un simbolo rojo negro ese es mi simbolo, lo que creo yo vale, aquí el escudo de la marca, Perseo, Towai vale, los colores también están todos personalizados todo es personalizable y bueno, también el motor, los aerones, etc, etc, etc bueno, yo no tengo esto, a ver, espera se puede conectar o no que cosa más rara vale, me estoy yendo del tema este juego me ha gustado bastante bueno, mira, puedo diseñar ya puedes cambiar el diseño también, ya directamente perdón, que estamos aquí un poquito un poquito liados, lo siento las pegatinas que le quieres poner no tengo ninguna aún porque no le sale de aquí al juego, dame ninguna y el casco ya veréis que es una tontería personalizar el casco pero bueno, es una cosa que si, mira cuesta bien 900 900 900 megawing pues es que cuesta bien, que os iba a contar a ver tenemos aquí el garaje nombre corriente entramos en la tienda conectando la tienda, espere esto es para comprar objetos y demás vamos hay que poquinar dinero si quieres algo bueno lo típico a ver, inicio misiones ojo, misiones aquí, a ver completo una carrera te da una tan 400 de experiencia no, 50.000 de dinero de money money tenemos aquí el calendario donde podemos ver los eventos que hay aquí aparece una A una B una C eso quiere decir el rango del coche mínimo que se necesita con lo cual que yo tengo una U7 con lo cual que voy a tardar bastante en llegar la control de rojo vale elijo un circuito y esto ya me había leído tengo que desactivarlo elijo un circuito no sé qué, no sé cuánto sí tira, tira, tira pero vamos a ir a la carrera la rápida vamos a a a a a vamos a a saltar y a jugar no, vamos a jugar una carrera de 24 22 22 22 personas que se acaban de ir ahora no 22 21 21 esto va reduciendo y la misión es completa una carrera o sea, no te dice ni que termines primero ni segundo ni décimo octavo vale me parece que salgo en la décimo sexta posición vamos a ver si este funfuña eh pido perdón ya es demasiado tarde eh por el tema del sonido eh que a lo mejor no se escucha bien no se escucha demasiado alto o o por ejemplo que está un poco raro ¿no? porque vosotros veis el cursor que va hacia un lado pero yo estoy explicando otra cosa eso es porque estoy grabando el audio y el vídeo por separado eh el problema de este juego si quiero que tenga efecto el vídeo y que se escuche el juego y tal eh no se puede subir y bajar el volumen se escucha muy fuerte y es bastante complicado hablar no escucho nada prácticamente ahora o sea puedo gritar si estoy gritando lo siento es que no se escucha nada 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 porque se escucha eso entre los coches cuidao 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 se escuchan los coches vale aquí hay que meterse hostias mira otro como yo delante de mi hay que meterse hostias hay como una especie de eh hay como una especie de nitro que veis abajo un rayo de color rojo eh bueno nitro, nitro no es que el coche vaya un poquito más rápido no va a ser súper velocidad aumenta a 2 o 3 kilómetros por hora más y ya está seguramente que en un futuro no epa 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 seguramente que más adelante con más actualizaciones y tal pues bueno actualizaciones más cosas para el coche y demás eh sea sea beneficioso a ver nos acercamos a la curva freno y epa se controla como el ratón como ya veis bastante fácil de manejar si a lo mejor vosotros pensabais que era otro 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 mecanismo de juego o sea primera persona y tú con el coche y tal para coger más digamos más eh como decirlo más experiencia ¿no? de conducción eh pero bueno esto está bastante bien toma acción esto está bastante bien a mi me gusta bastante es un poco complicado al principio de dominar mira aquí está el nitro como veis he gastado un poquito pero nada aumenta un poquito mi velocidad que luego ya lo veis me alcanzan los demás me he ido yala como veis esto es una locura o sea esto hostia para adelante a ver si consigues adelantar a uno consigues adelantar unos cuantos y se van de la pista obviamente eh y también he de decir que este juego está por no no es para descargar ni nada esto eh que vaya a seguir los pasos de este chaval eh se hace con o sea con el navegador es un juego de navegador joder vuelve a la pista es un juego de navegador con lo cual que no hace falta descarga no hace falta vale he terminado no hace falta descarga no hace falta nada más solo que tengas un buen navegador aquí tenemos a los ganadores ese no soy yo por desgracia por desgracia no soy italiano tiene que ser eh que hago la hostia eh yo no estoy con la carrera no sé qué me callo como veis aquí objetivo completado termino la carrera mi escudo aumento no sé qué no sé cuántos total de experiencia eh iba a decir oro ganado pero dinero ganado vale normal y corriente a ver en el vuelo has conseguido un logro a cargo vale eso ya lo veré yo más tarde en la vuelta nivel 2 de acuerdo perfecto vamos aumento de equipos desbloque de edificios modelos vale ah sí también hay que decir ala venga sí ya muchas muchas gracias vamos a la sede que la sede es el lugar donde nosotros podemos crear objetos vale eh no me lo disculpe vale gracias investigación producción vale creamos objetos mejoramos el coche que si añadimos esto lo otro añadimos más parcelas me parece esto es nuevo para mí yo no sé lo que está diciendo ahora ya me voy a leer después o ya no sé lo que he hecho o sea no sé vendió mi alma o qué no tengo ni idea vale vamos para allá componentes arerón vale pues a lo mejor he hecho algo que me ha beneficiado continuar esto aquí atrás a lo mejor mira lo veis a lo mejor he hecho que aparezcan esto vale con lo cual que vamos a iniciar el el proceso vamos a acelerarlo ya lo tengo no sé para qué ponen minutos y total ya lo tienes al momento este es el dinero el tiempo que son 5 minutos como no personal el personal son 10 personas vale si a ver aumentar hostia entero en la tienda nada nada fuera para ver el personal normal y corriente o sea si necesitas personal pues necesitas personal esto que es investiga no sé qué fabrica el FW BAS U211 básico fabrica aumentado investiga modelo bueno esto ya es otra cosa esto hay que ir con cuidado esto es F1 no sé qué es boxes y más o menos el juego es una cosa así un poquito rara un poquito suavecillo por así decirlo vale no necesitan muchos gráficos yo he subido los gráficos al máximo la única pega de este juego por ejemplo el audio que lo tienes siempre al tope vale no puedes bajarlo como veis aquí las opciones ya directamente calidad de gráficos resolución de pantalla los controles puedes controlarlo por las teclas o por el ratón yo utilizo el ratón creo que es más preciso no tengo ni idea bueno no espera es con el ratón lo único que puedes modificar es donde se acelera con lo cual tú aceleras con el W y giras con el ratón una tontería ayuda indicador de las cubas vale me freno asistido solo carreras oficiales me parece que freno asistido es que se frena el solo y todo hace para que no haya un poquito por ejemplo aquí sonido sin sonido en el menú sin sonido en las carreras bueno en las carreras no en carreras aquí tienen que modificar un poco lo veis quito el sonido o pongo el sonido no puedo subir el sonido lo siento o sea incluso tengo todo al mínimo pero todo al mínimo en serio tengo todo el ordenador completamente al mínimo no se escucha nada más a mi alrededor y me petan los oídos a la vez que juego pero eso sí es un juego muy divertido que me ha gustado mucho y que seguiré jugando junto con el Drakenshang y otros más que solamente descubriré poco a poco a lo largo de mi vida y que ya os iré resverando aquí tengo mi logro has dado los primeros pasos para crear una escudería mítica sí señor pero aún no es mítica joder macho que se tiene que hacer que lo puse otra vez aquí a ver inicio vale aquí está inicio me parece que le he cagado no sé bueno te manda a registrar y tal fórmula 1 oficial aquí por lo que mira me viene bien aquí ya tienes el equipo montado vale con lo cual que este equipo ya lo tienes montado haces carreras lo aumentas un poquito más y ya está vale y aquí tengo mi apartado mío vale o sea mi coche personalizado mis cosas mi escudería que no me salía para mi escudería no soy mucho de fórmula 1 pero más o menos me está gustando este juego o sea no es una cosa que no que digas una carrerita o dos y ya está también decir si veis aquí arriba algunos que sois un poco desfavillados si veis toda la pantalla veis que está en la versión beta un juego de navegador versión beta yo de vosotros intentaría probarlo ahora está en versión beta si os encanta ya está en la versión beta pues imaginaos cuando esté la versión oficial sería la hostia la polla en vinagre envasada al vacío vamos a ver boxers entre aquí normal y corriente vale listo el casco que es ah mira para modificar mi escudo puedo cambiar el nombre no guardar no el nombre no lo puedo cambiar y nada más vamos a la sede como no vemos aquí investigación ya lo habéis visto antes no hace falta decir producción aquí vamos a producir ¿puedo producir algún que otro objeto? ¿esto qué es? el requisito ese comercial aquí hostia comercial aquí a lo mejor puedo ganar basta vale necesito nivel 6 ya empezamos ya empezamos con los niveles ya empezamos con si no puedes utilizar esto porque no tienes nivel suficiente porque si no sé qué y bueno ¿cómo se hacían para entrar en la ventanita esta que te aparecía un montón de cosas? ventajas ¿qué coño es? ¿lo veis? no tenía que no tenía que haber no, no no tenía que haber bueno me estoy yendo al tema que vosotros estáis viendo este vídeo y decís ¿pero a este qué le pasa ahora? nada que no sé cómo entrar en las fábricas sé que es por la puerta coño pero esto no es un mundo interactivo esto no son los sims que más o menos se le parece no te digo que yo que no y bueno espero subir algún que otro vídeo también subiendo ahí las carreras todo guay no sé qué ya habéis visto que son bastante amarillas así que haré dos o tres ¿vale? tres vueltas como máximo por lo que he visto y espero que os haya gustado mucho el juego tanto como a mí y me despido de ustedes con una bonita imagen de mi coche Totuni y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós ¡Gracias!